En menos de 28 horas se han dado dos noticias que son hitos científicos en una pequeña isla de manera consecutiva. Cuando esos pueden ser hitos en cualquier lugar del mundo, en una pequeña isla bloqueada, como han dicho, nos han tirado a matar y estamos vivos en todas las cosas por estos resultados. En menos de 48 horas han estado importantes resultados que tienen que ver mucho con lo que se ha hecho en estos meses. Y también lo hago al sentimiento de la admiración que sentimos por ustedes y del agradecimiento porque con estas cosas nuestro pueblo se está salvando. Y con estas cosas estamos contribuyendo a hacer realidad esa convicción de que Cuba se ha movido en medio del Estado. Y realmente los resultados son impresionantes. Somos de los pocos que teniendo las vacunas cubanas para resolver los problemas de Cuba estamos pensando también en cómo con esas vacunas cubanas podemos resolver los problemas de millones en el mundo y sobre todo de los millones que tienen menos y que viven en una incertidumbre tremenda con lo que ha provocado la enfermedad. Y ustedes dieron una respuesta en 13 meses. En 13 meses un país que en medio de la pandemia ha sido más bloqueado, se ha reclusecido el bloqueo, se ha reclusecido la persecución financiera, han hecho todo lo posible porque aquí no hay una gota de combustible, han hecho todo lo posible porque no hay medicamentos. Y eso solo lo han salvado el corazón de ustedes que valen millones y los millones de razones que ustedes han estado defendiendo porque han estado pensando en los millones de cubanas y en los millones en el mundo que pueden ser beneficiados con esto. Aquí también hay un hecho de enorme lealidad, de enorme fidelidad al pensamiento fundador de Fidel con relación al desarrollo de la biotecnología en Cuba. Después a las ideas del perfeccionamiento que propuso Raúl para pasar de un esquema presupuestado a un esquema empresarial. Cuando dieron esta noticia de los 22-28 que nos ponen en un nivel de vanguardia avanzada de sobre, también ratifica todo lo que se ha ofendido con este resultado. Como mismo ustedes expresaron ahí, en esa diapositiva, Fidel que tenía una confianza tremenda un día dijo que el centro era un gran centro y que lo importante era que también iba a tener grandes resultados científicos. Este es un gran resultado científico con lo que ustedes han demostrado la grandeza de este centro y la fidelidad a ese pensamiento. Por lo tanto, en nombre de Fugo, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.